7 de la mañana 37 minutos y un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a www radio cronos.com.co la emisora que toca el alma wicca la escuela en la magia of you quest or todo el universo de la magia atrapado así es en una gota bueno un buen día para todo el mundo y un buen día para toda la gente buenas tardes buenas noches no importa la hora entramos al filo del último fin de semana del sexto mes del año y esto se va a acabar ya la semana entrante el martes pues se termina el mes de junio y de aquí en adelante a partir de hoy la tierra cambia de posición y tendremos un sol diferente ese sol extraño esos atardeceres raros y ese sol que entra por otro lado porque cambiamos no venimos por el lado izquierdo damos la vuelta y vamos a recibir el sol por el lado derecho pues bien entramos al final del verano el tiempo va pasando el tiempo no se detiene y las cosas van transitando sí señor hay que decirlo agotados venga le voy a contar una cosa a todos mis amigos ustedes son mis amigos mi familia vamos a jugar un momentico a la charladita referente a lo que he dicho siempre hay cosas del mundo de la magia que no es para todo el mundo entonces por ejemplo un producto como el del anillo no pues eso era algo muy poquito para un grupo de personas muy difícil de hacer muy muy felicito a las personas que lo adquirieron quienes no pues hay otros productos también está esta es una una serie de elementos que muchos oyentes me dicen bueno pero porque no fueron más porque esto no es para todo el mundo esto no es voy a hacer pan para todo el mundo esto son cosas muy 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 específicas en fechas muy muy específicas pero no se preocupe porque hay más elementos del momento del verano está el péndulo mágico que también es para muy pocas personas de este evento y vienen más cosas de gotas de magia vamos despacio entonces cuando decimos esto y lo vengo comentando hace mucho tiempo que es para un grupo de personas muy pequeña si bien todo el mundo quiere ok pues todo el mundo tiene la oportunidad depende si está atento si no está atento quiero abrir un pequeño paréntesis algo que es muy pero muy incómodo pero toca algunas personas inescrupulosas por el motivo que sea abcd escuchan el programa y disfrazan hay algunas personas que hasta tienen elementos de wicca que nunca quisieron devolver y lo utilizan y utilizan todos estos elementos para engañar a la gente para hacerle creer que eso es de wiccan otra vez vuelvo y lo reitero no tenemos nada que ver con muchísimas personas que tratan de imitarnos copiarnos hacer cosas muy parecidas colocar objetos que son propiedad de wicca pero que nunca los devolvieron todo ese tipo de cosas únicamente con el ánimo de que de confundir a los oyentes de crearles de estafarlos por ahí una cantidad de gente llorando que perdió una cantidad de dinero lo hemos dicho en la radio desde hace mucho tiempo por favor no caiga en ese tipo de juegos personas inescrupulosas pues si escuchamos el programa de omar entonces se que omar sacó un producto entonces venga como disfrazo y engaño y trato de hacer lo que él hace a ver si puedo hacer algo de plata algo de dinero o no sé qué cosas le pido a todos mis amigos que sean un poquito cautos vuelvo y lo reitero usted es libre de ir donde quiera aquí no hay ataduras usted es libre de creer en dios en el diablo en el dios pepinito ir al sitio que usted quiera usted tiene toda la libertad de hacerlo pero sea cauto y con base en ello si tiene toda la libertad para hacerlo ok no tiene la libertad de reclamarme algo a mí porque lo aclaro es por eso muchos oyentes escriben llaman cuentan piden que es que fui que es que me estafaron que es que me deben plata que no sé qué que si sé cuándo por eso dejo claro usted es libre de hacer lo que usted desea en el fuero interior pero no me vaya a reclamar no me reclame porque no tengo injerencia en ese tipo de cosas no me de quejas a usted o a cualquier persona usted hace lo que le nace hacer bajo su libertad y ya lo demás pues tiene que buscar soluciones por otras vías pero no tengo cómo ayudarle a las personas que reclaman lo que otras personas hacen solamente le pido sea cauto una vez más no más sea cauto sea lógico sea objetivo analice es muy fácil darse uno cuenta cuando una persona es honesta y cuando una persona está siendo deshonesta entonces en este momento pues trabajamos muy duro trabajo muy duro llevo muchísimos años haciendo esto y las personas se copian para confundir para incomodar para estafar no más entonces les pido el favor a los oyentes sea muy cauto es todo lo que le puedo sugerir bien pues una cosa es la magia y otra cosa es quien imita o dice ser lo que no es cierro el paréntesis ya lo demás es una responsabilidad netamente suya bueno entramos al final del verano y ya aparece en el horizonte muy cercano el otoño qué es lo que va a hacer usted en el otoño qué es lo que piensa hacer para su futuro que quiere construir para su futuro y cómo lo quiere hacer quiero contarle a todos mis amigos a todos los oyentes vendogo o vendogo como usted quiera pronunciarlo eso no tiene problema es un centro comercial donde todo el mundo que fabrique produzca tenga cualquier producto que usted realice puede allí tener un local quiero invitar a todos mis amigos a toda la gente que escucha este programa para que ingrese las personas que forman parte y que ya tienen locales muchísimas pues hacen algo bien interesante y es tener unas promociones de productos increíbles y supremamente especiales hay bolsos que valen en cualquier almacén no sé muchísimo dinero y son los mismos y usted los consigue muy económicos allí y son de personas que escuchan el programa son de personas también que quieren progresar pues entre todos podemos ayudarnos entre conozca mire vea los productos y de igual forma si usted tiene un producto para vender pues tomen arriendo un local que no le vale mucho dinero y le va a servir de un beneficio que usted no imagina y fuera de eso va a aprender a hacer e-commerce hacia allá va el mundo hacia allá va completamente 800% dice fenalco que crecieron las ventas en colombia online pues aproveche y estudie capacítese mire las alternativas y que este otoño tenga un beneficio hay que ir pensando que va a sembrar en el otoño qué quiere hacer de su vida el abanico de posibilidades está abierto para todo el mundo todas pero si en este momento tenemos consulta médica a través del teléfono me parece muy interesante no doctor cómo le va doctora cómo le va mire me duele el estómago ah bueno mire aquí le voy a mandar por su correo electrónico que se haga una ecografía ok cuando tenga la ecografía me vuelve y pide la cita me voy me tomo la ecografía llego la llamo doctora mire está pasando esto este es el resultado de la ecografía aquí se la envío ah ok si tiene una gastritis tiene el colon inflamado tiene x cosa ya en dos minutos le devuelvo su fórmula para que se compre ese medicamento y debajo le voy a dar el teléfono de un gastroenterólogo para que pida consulta con él eso es rapidísimo ahora entonces amigo mío vamos hacia un cambio que es lo que hemos venido hablando vamos hacia el final del verano que va a ser la época más difícil de todo el año le recuerdo a todos los oyentes a partir de hoy hasta el primero de agosto todo este mes y ocho días vamos a tener una temporada supremamente fuerte váyase preparando para ello esto va a probar a muchísima gente el final del verano es la época más cruel del año por eso las personas que nacen hacia el final del verano tienen tanto poder porque son quienes se encargan de colocar ese filtro de hacer ese tipo de cosas de quien queda y quien sigue eso es lo que hace la pachamama la naturaleza todo este mes y medio los débiles baila la gente débil va a quedar más débil y va a quedar peor en la selva, en la naturaleza, los débiles se mueren la naturaleza no le bota corriente a eso la naturaleza no tiene sentimientos la naturaleza no toma partido la naturaleza no se pone con el pobrecitismo ni victimiza absolutamente nada no pudo, le quedó grande no fue capaz de sobrevivir para el otoño chao, adiós, punto eso es a la naturaleza cruel ¿por qué? porque es la purificación es la temporada donde solo va a quedar la mejor semilla que va a ser sembrada en el otoño y como la naturaleza es tan perfeccionista la naturaleza quiere siempre lo mejor de lo mejor best to best ah bueno, entonces ¿qué es lo que yo quiero? me considero un débil me considero un ganador ok, comience por manejar sus emociones que están en crisis la gran mayoría de personas están en crisis y voy a hacer un comentario para toda la gente que está viviendo ese episodio afectivo, sentimental la semana entrante voy a estar hablando todas las mañanas solo de la relación pareja ojalá no se me olvide pues con tanto tema que hay pero venga, mire esto va para todo el mundo la gran mayoría de personas tiene problemas en su relación pareja debido a la saturación esta cuarentena voy a decir algo para meterme en líos la pandemia no se maneja como la manejaron de verdad hay una serie de de estudios muy importantes sobre los grupos y de cómo se debe manejar determinados aislamientos cuando hay un problema entonces obviamente la cuarentena es el punto más fácil para las autoridades de tratar de mantener o contener este tipo de situaciones pero no funciona ¿por qué? porque es que no la hay realmente mientras que siga existiendo gente que salga que vaya que venga pues son los transportadores o los mensajeros del problema la cuarentena si fuera total total algo que no se puede hacer pues la cuarentena hubiese funcionado de lo contrario no eso es más bien como dicen los niños una improvisación de desespero más de pánico como si hubiese podido manejar la pandemia con lo único que se puede manejar no existe otra que es la distancia social el uso de tapabocas el uso de desinfectantes y mantener espacios no hay nada más que hacer así se haga lo que se haga si el contagio se produce de una manera hay que evitar la manera del contagio porque es que no podemos evitar el contagio o sea me explico no voy a hacer desaparecer el virus debo aprender a combatir el contagio porque no puedo combatir el virus excepto que llegue una vacuna como no puedo combatir el virus que debo hacer combatir el contagio como combato el contagio la cuarentena no sirve eso crea más problemas a nivel emocional y físico que lo que crea el mismo virus no estoy diciendo que no exista claro que existe pero es el manejo que se le da a la situación no puedo aislar a todo el mundo entonces voy a colocar grupos porque hay grupos de riesgo eso se hace con estadísticas y con trabajo de campo de acuerdo a los sectores donde aparecen mayor cantidad de contagios entonces es donde tengo que prestar más atención y eso va por una escala hay muchos estudios sobre ese tema entonces que se hace se educa a la población se educa a la gente en Colombia es muy difícil por la indisciplina para que haya aislamiento cuando ya no hay no hay aislamiento pues se va a recurrir a otro tipo de leyes o de reglas o de todo eso pero que pasó con este tipo de cuarentenas en todo el mundo porque no es solamente en Colombia la convivencia tan cerrada durante tanto tiempo ahogó la relación pareja acabó con las relaciones pareja la gente se saturó aumentó exponencialmente la violencia intrafamiliar la violencia doméstica no solamente del hombre a la mujer hay muchos hombres que están en un problema delicadísimo porque la mujer los cogió y les dio unas trillas la cosa más tenaz entonces ya no es solamente de un lado de género ahora son los dos claro la saturación la tensión el pánico el encierro todo eso está afectando la psiquis ok cuando esto pasa mucha gente empezó a darse cuenta con quien realmente está viviendo y eso que hizo que rápidamente el amor se apagara llegara el desencantamiento ya no hay desencanto ya hay cansancio saturación aburrimiento y el impulso de me separo no vivo más hay mucha gente que en este momento sacó sus cositas se fueron de la mamá donde el papá donde el tío la tía una amiga porque necesitan oxígeno que se debe hacer evalúe evalúe si realmente vale la pena si es un episodio si es la decisión que se quiere tomar evalúelo cualquiera cualquiera que sea la respuesta hágalo con altura con equilibrio siempre mire recuerde la clave de todo en la vida es el equilibrio si es en la pandemia el equilibrio entre cuarentena y salidas si es en el amor equilibrio entre el amor el ahogo y los espacios si es en el trabajo el equilibrio entre el trabajo y el descanso todo tiene que estar dentro de un equilibrio armónico si la decisión es separarse hágalo con altura no cierre la puerta siempre que se vaya de un lugar amigo mío trate de que esa puerta permanezca abierta por si le toca volver pero si se va de un lugar y deja la puerta cerrada con qué cara vuelve a golpear no puede ah bueno lo que pasa con este tipo de relaciones es que al cabo de unos meses cuando ya se tiene oxígeno cuando ya se ha bajado la tensión empieza otra vez el ritmo a actuar y se empieza a extrañar a las personas y ya con una visión totalmente diferente con una óptica distinta ya un poco de oxígeno de espacio la gente va a tratar de volver por eso es mejor si va a hacer algo hágalo con altura no cierre la puerta no entre a la grosería y no minimice a las personas la semana hablamos un poquito de todos esos temas de esa situación que se está presentando y que está afectando a los inocentes los inocentes son los niños todo eso hay que evaluarlo y no lo están viendo no se le está colocando atención a ello pero las personas están viviendo esa situación y transitan por ese momento tan difícil cuando esta misma situación afectó profundamente la vida las relaciones afectivas la salud mental el estado emocional hay gente muy pero muy deprimida y como hay un encierro tan grande pues en los encierros grandes nacen florecen lo oculto y los secretos venga ahí hay ese teléfono le timbra cada 15 minutos quien le llama contéstele no es que es mi hermana que está incomodando pues contéstele a su hermana no si ahora le contesto a las 2 de la mañana Plin oye tu teléfono te está llegando mensajes quien te escribe a las 2 de la mañana claro porque es que hay mucha gente desesperada por hablar con la gente entonces la soledad en otro lugar y las personas en otro lugar viene el desespero y llega el momento en que el desespero no tiene horario no se reconoce horas y simplemente llegan los mensajes las llamadas y todo eso ha empezado a florecer en muchas parejas amigos amigas todo lo que usted quiera y eso es leña seca para el problema de violencia intrafamiliar no se está manejando ni se le está poniendo ni 5 de cuidado a eso cuando puede ser un problema más delicado hacia el final del verano comentamos al final del verano que es una época tan cruel y esto va a sacar muchísimas cosas no solamente en la relación pareja en las relaciones políticas en el mundo en las empresas en el mundo en las situaciones de negocios en el mundo se va a probar muchísima gente y va a ser un sedazo muy fino ¿sabe qué es un sedazo? un sedazo es un colador muy pero muy fino donde solo van a pasar unos pocos ¿puedo pasar? claro si me lleno de actitud cambio mi forma de pensar trato de superar el mal momento y tengo una visión diferente lo que sembremos en este otoño vamos a recogerlo en la primavera así que hay que tener claridad en lo que uno va a sembrar claridad en lo que uno va a hacer manejar las emociones colocar muchísimas cosas en pausa y por favor aprenda a hacer silencio puede que uno diga hombre es que yo he escuchado mi guitar de los 6 minutos de los 3 minutos de los 9 minutos antes de entrar a la pelea pero cuando empiezan los comentarios subidos de tono se sube la adrenalina el cerebro trabaja a millón uno no tiene la capacidad para decir me voy a autocontrolar me voy a calmar sino de una vez que hace responde y cuando se dan cuenta ya están enganchados en una pelea y por allá las 3 horas debí controlarme hay que entrenar hay que entrenar hay que siempre evitar los conflictos y entrenar la capacidad del autocontrol automático y evitar todo eso vivimos un momento increíble vivimos un momento súper espectacular mucha gente lo ve como algo negativo algo dramático algo macabro pero no es cierto este tipo de cosas nos fortalece este tipo de cosas cambian muchas cosas este tipo de inyecciones difíciles templan el espíritu y nos hacen ser mejores nos hacen ser guerreros nos hacen proyectarnos de una forma diferente hacia el futuro con la búsqueda de nuevas opciones pero amigo mío grábese una frase por favor todo lo que haga hágalo derechito como una flecha en serio hágalo derecho como una flecha ¿por qué? porque los demás lo ven los demás la ven y eso empieza a ser mella y la gente tiene esa capacidad de analizar y darse cuenta de las cosas y como hoy difícilmente se pueden ocultar muchas cosas aparece facebook instagram twitter whatsapp y hackearle el teléfono a una persona hackear facebook bueno muchísima gente tiene muchas mañas pues hay que ver todo lo que está pasando a todo el mundo le están sacando ahora cuentos a todo el mundo es muy fácil cualquier persona hoy en día le saca cualquier cuento a cualquier persona pues el cuentico aquel que está de moda en el mundo porque no es solamente en Colombia sino en todo el mundo su famosa libertad de expresión que puedo decir lo que se me dé la gana de quien se me dé la gana y ya entonces hay una cantidad de comentarios en contra de muchísima gente pues amigo mío eso es una situación complicadísima por eso mejor ande derechito como una flecha si tiene algo que no es suyo devuélvalo no quede mal si tiene algo que no le pertenece retórnelo devuélvalo si tiene deudas con las personas póngale la carita venga mire si me equivoqué no tengo plata pero venga como podemos arreglar el problema haga las cosas rectas no haga cosas torcidas eso lo único que lleva es a un infierno y al fracaso entonces todo eso hay que pensarlo en este final del verano cuando llega el otoño hay que pensarlo con claridad no vaya a sembrar discordias no vaya a sembrar problemas porque como lo dice la buena bruga quien siembra vientos cultiva tempestades y tener muchísimo poder interior pero muchísimo mucha fortaleza interior calma serenidad atravesamos por una tormenta así pero la tormenta no va a durar toda la vida que si puede venir una segunda etapa difícil si puede venir una segunda etapa un rebrote puede llegar en cualquier momento y vuelvo y lo reitero para todos mis amigos y todas mis amigas que me escriben pidiendo pues alguna sugerencia la sugerencia es evite al máximo el contagio no hay nada más que hacer cultura ciudadana conciencia ciudadana y conciencia de vida se me hace tan extraño que en los canales de televisión todos deberían hacerlo incluyendo la televisión paga la televisión por cable se debió sacar unos manuales videos demostrativos que culturicen en serio rápidamente a la población hay que decirle mire señor mire señora mire niño estas son las técnicas de protección frente al problema o frente con el problema no es esperar a que la gente se enferme como la curo no es evitar que la gente se enferme no es que voy a tener 25 30 50 hospitales con 10 mil camillas no espere un momentico culturicemos informemos digámosle a la gente lo único que uno a duras penas ve por ahí es un mensajito no salgas quédate en casa te cuidamos como que eso no funciona no no hay que culturizar informar educar venga este es el problema esto se transmite de esta y de esta forma vamos a evitar ese tipo de cosas entonces esto va para todo el mundo pues no se evita la cercanía social los contagios los contagios crecen son exponenciales y bueno pues hay errores que se cometen de improvisación y mucha gente se llega a contagiar mucha gente se contagia y ahora viene un problema que puede ser peor por malas decisiones hay familias que compraron un televisor y ahora toda la familia tiene contagio esas son las decisiones erradas equivocadas pero hay que superarlo ¿cómo? por favor cuídese por favor evite todo contacto físico y cercanía física el final del verano es un final de verano y esto es muy cruel y ya se van a dar cuenta a través de los días como la situación va a probar a muchísima gente va a probar a muchísimos países bien recalcando algo más que me preguntan algunos amigos hablábamos el oráculo del fin de semana de lo que iba a pasar y es lo que está pasando en el mundo estos enjambres de movimientos telúricos que han ocurrido son buenos en México en Nueva Zelanda en California en Colombia todo este tipo de terremotos que hemos vivido durante la semana no es el comienzo del fin como mucha gente lo está diciendo pero para nada esto es bueno que ocurra porque la tierra libera energía por diferentes puntos entonces no se acumula la presión es preferible 80 90 terremotos de 5.5 5.8 en magnitud 6 7 es preferible 50 80 100 terremotos en esas magnitudes que uno solo de 9 entonces cuando la tierra libera la energía por diferentes puntos pues la tierra se autorregula como una olla exprés eso al menos nos va a durar 15 días esperemos a la luna llena y ahí viene la otra el otro show en 15 días y más al final del penano quiero contar a todos los oyentes les recomiendo a todo el mundo este péndulo mágico que también tiene poderes el poder de la luz y de la oscuridad les va a ayudar muchísimo pero muchísimo tiene la fuerza y ya vienen otros productos de Ofiuco les recomiendo el libro imaginación el poder de la imaginación aprenda amigo mío mucha gente no es que yo quiero que me hagan no porque aprenda a hacerlo es mejor más adelante vienen los cursos tranquilos vamos despacio es que todo esto lleva tiempo lleva trabajo lleva muchas cosas pues la invitación para todo el mundo a Ofiuco Store la invitación para todo el mundo a Wicca la invitación le recuerdo a por favor a todos mis amigos en Colombia no tenemos sedes la única sede que existe el único lugar físico que existe de Wicca es en el barrio Santa Isabel en Bogotá omita que es que en el Restrepo no tenemos sedes de ninguna índole en el barrio Restrepo no existe nada de nosotros en el barrio Restrepo que en Venecia no existe nada de nosotros en Venecia que en Bosa nada que en el Quirigua nada que en la calle 85 nada que en Cali que en Medellín que en Faca en ningún lugar en ningún lugar de Colombia por favor en esto quiero dejarle claro a todos los oyentes no hay sedes físicas únicamente en el barrio Santa Isabel todo lo demás por internet invitación para todo el mundo a nuestras páginas entramos al fin de semana último del sexto mes del año nos preparamos para el séptimo el mes más complicado fin de verano Mario en la ciudad de Bogotá señor muchísisísimas gracias nos vemos por la noche en el templo de Kadaisha ese monje raro si no pasa nada pues un abrazo para toda la gente linda y un abrazo para todo el mundo nos vemos chao